Hola, bienvenidos. Yo soy Muz. Y yo soy Chito. Y estaremos reaccionando a... La mejor hinchada de Chile. La U, de Chile. ¿Nosotros somos? Primer Chile. ¿Los bengalas? ¿No están prohibidas ahí? ¿O no son? ¿En México se me ve que están prohibidas? De verdad es lo mejor. ¿Los bengalas? Pero dicen que luego las arrojan a la cancha. Se me ve que fue por eso lo que han sido prohibidas. La U, de Chile. ¿Cuánto será la capacidad de ese estadio? ¿Está grande? 50.000. Está... Está grande pues. ¿En quién estarán jugando? No sé. Yo no sé los equipos de Chile. Yo no más sé varios. Solo dos equipos. Yo sé como cuatro. Pero la U es de los más grandes, ¿eh? La U. Pero también está otros equipos que se llaman. ¿Católica? No. ¿En la ciudad católica? No. Pero aquí más colo... ¿Colo, colo? Buena hinchada aquí en México. Bueno, en México ya no se ve así a diario. Hinchadas así. Más bien los estadios están vacíos. Los únicos que algo llenan en los estadios son los del norte. Del país. Los equipos grandes que se nombran grandes. Tienen ya hasta problemas para llenar su propio estadio. La falta de gente. Ni a la mitad de ellos llenan, ¿verdad? Los clubes grandes. América, Cruz Azul, Chivas, Pumas. Solamente en los partidos como si son importantes. O de liguilla o si es un clásico. Pero no se ve así el ambiente. Es diferente el ambiente que se vive en México. ¿Tiene un partido en el fútbol? No hay seguridad, ¿verdad? No se nota, ¿verdad? ¿Verdad? De policía o algo así. Y todos están juntos. Se ve todo completo. No se ven gradas solas ahí. ¿Y el partido que quieres empezar? Yo creo que ya empezó, pero no. Pero es nomás... Imagínate siendo el jugador. La presión se ha de sentir mucho parte del visitante. Y el portero. Pero el portero sí eres de la U, pero si eres el visitante también hicieron un montón de cosas. Pero está un poco lejos de la U. Sí, está retirado. Pero todos modos, el rugir de la gente te pone tensión y nervios. Ahí es el equipo donde juega Johnny Herrera, ¿verdad? Que si no habéis visto el video, se los dejo en la descripción. Johnny Herrera, el portero de Chile. De la selección y de la U. Es una fiesta. Ahí se ven más seguridad. Al menos los de acá abajo. Los de... A ver, de amarillo. Sigo que ahí está el partido. Prendida la gente. Ahí ya está el partido, ¿verdad? Digo que ya está el partido. No se cansan de cantar al entrar al equipo. Que sin ella no sea un partido bien. Tiene que haber afición con garra. También se ve muy... Como que todos están en conjunto. Como que no se ve nadie en que... Como que haya problemas. Se ven todos unidos por su equipo. Todos están prendidos. Alentando y alentando. Esa canción es muy famosa por todos los equipos. Como allá en Argentina. ¿Sudamérica? Esa canción. Los colores me recuerda al Veracruz. Empezó el video como en el día o tarde. Ya es noche. Entonces, han de estar ahí como unas varias horas. Alentando y alentando el equipo. Parece final, bro. A lo mejor es una final. Ya salen del público, ¿no? De las gradas. Esa afuera. La 1. Cuando me compró una camiseta de ellos. Esa era todo. Bueno, eso fue todo. Me gustó. Me gustó la pasión que le meten los avisionados. Sin ellos, los jugadores no sienten algo que... Presión, tanto como los visitantes, como los locales. Me gustó. Porque no se ve a diario en México ni en Estados Unidos. Con mucho estusiasmo y garra de los avisionados. Está bien el video. Tienen mucha pasión los avisionados. Los de la U. Y... Sí. Un saludo para los chilenos. Todos los chilenos. Y... Dale like. Y... Eso era todo.